Comerciantes de dulces regionales del centro de Tuxtla Gutiérrez reportaron bajas ventas en estos productos debido a las constantes alzas de costos en sus materias primas. Pues ahorita ha bajado un poco la venta porque se incrementó mucho el precio de los dulces, subió el azúcar, subió el aceite, subió el huevo, subió la harina, todo eso subió y a eso se subieron los dulces, ahorita pues estamos dando aquí en Cepedo las bolsitas de nuégados, todos los dulces que hay, porque le tuvimos que subir porque incrementó mucho el precio de todo lo que le acabo de mencionar. Expusieron que desde el año pasado no se ha regulado el incremento en los costos de las materias primas para la elaboración de estos dulces y por ello el repunte de costos en sus mercancías. Ahorita a partir del mes de noviembre que fue todo santo empezaron a subir todas las cosas, entonces pues por eso incrementó el precio de los dulces, pero gracias a Dios pues aún así pues nuestros clientes vienen por sus dulces, pues si lo vendemos gracias a Dios, pero ahora sí que hay algunos clientes pues que dicen que está muy caro, pero nosotros les explicamos pues porque todo está subiendo las cosas, están muy caras las cosas ya y ya pues ya no sale dar más barato, y pues ya no sale pues porque ya también nosotros pues nos las entrega ya más caro. El azúcar, los huevos, el aceite y la harina han sido de los artículos que más subieron de precio en los últimos meses. Comentó que incluso las personas que se dedican a la elaboración de estos alimentos han tenido que cambiar de vida y hasta de país en busca de oportunidades. Pues huele azúcar, el huevo y el aceite, esas tres cosas subieron, también la harina, las cuatro cosas subieron mucho, está bien caro, de hecho hasta los que nos entregaban dulces ya se fueron a Estados Unidos porque ya no les sale para estar entregando, porque ya son muy caras las cosas, o sea todo eso con lo que se elaboran los dulces. Pues no digamos pues que nos deje mucha ganancia, pues ahora que sea que nos deje un 30% de ganancia, porque ahora sí que también de aquí de nuestro negocio sacamos pues también para, al día pues estamos al día. Estos comerciantes finalizaron comentando que esta actividad representa su principal ingreso y también es el sustento para las decenas de familias que se dedican a la producción de estos alimentos, por lo que invitaron a visitarlas en los locales que se encuentran en el centro de la capital chiapaneca. No vamos a venir a vender nada más por gusto, sino que venimos por necesidad, porque lo necesitamos al dinero también para estar pues en el sustento del día. Pues aquí nosotros estamos ubicados en el mercado Juan Sabines, la primera oriente y cuarta sur, aquí estamos con los dulces típicos regionales, tenemos variedad de dulces, y pues acá los esperamos nuestros clientes para que ellos vengan por sus dulces. Y pues gracias que sí, nos hacen buen negocio, vienen y gracias a ellos pues aquí estamos y seguimos. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.